con suficiencia temas técnicos, de manera que me voy a referir al fruto de esta reunión y a las preocupaciones generalizadas de técnicos de distintas corrientes de pensamiento para poder hacer este aporte sin ninguna orientación y peor, siendo utilizado por algún interés particular. Nosotros, señor Presidente, apoyamos la Constitución que está en vigencia, apoyamos los cambios que se producen porque sabemos que el Ecuador está a la cabeza que pena entre los países en los que peor se distribuye la renta. Bien, hemos creído siempre que la reforma tributaria era indispensable. Hemos pensado que un sistema tributario que se sustenta en el consumo a través del IVA o del ICE no es un sistema tributario sano. Que los países que más han desarrollado equilibran los impuestos al consumo con los impuestos a la renta. Yo pensaba, por ejemplo, que en este proyecto de ley de cambio, de reforma, estaríamos ya tratando sobre la posibilidad de disminuir más bien el IVA, el ICE, para que la relación impuestos regresivos y progresivos sea mejor. Esto, infelizmente, no está pasando. Por otra parte, la política tributaria, señor Presidente, tiene que ser una política estratégica, una política de largo plazo. Señores asambleístas, por favor, los que quieran conversar, consideren que cuando hay una persona hablando, habemos muchos y queremos escuchar. Pero, vuelvo a decir que la política tributaria no puede estar adherida o regida simplemente por las necesidades de ingresos del gobierno. Tiene que ser una política de largo plazo, estratégica, que siembre. Sin embargo, cuando hablamos del impuesto a la salida de divisas, vemos cómo en 2007, diciembre, se establece este impuesto en un 0.5%. Al año, sube al 1% y se eliminan las exenciones. Y ahora, menos de un año, ya estamos subiéndolo al 2%. ¿Qué va a pasar el próximo año? Entonces, hay una política tributaria seria, de largo plazo, que apoye un programa de gobierno. Estos cambios tan frecuentes parecerían demostrar que no. Al analizar los distintos tributos que se reforman, yo he procurado tener a la vista el mandato constitucional. Y quiero poner énfasis, señor Presidente, en que la Constitución, en el artículo 300 que se proyectó en la mañana, plantea que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Y dice que la política tributaria promoverá la redistribución, estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Si es que analizamos las reformas a la luz del mandato constitucional, vamos a observar algunos temas. Comencemos con la transformación del anticipo en impuesto mínimo. Dice que el objetivo de esta reforma es evitar la evasión. Todos los expertos con los que he consultado coinciden que el SDI tiene herramientas tecnológicas de última generación, capacidades técnicas para controlar la evasión, no subiendo los impuestos, sino simplemente cumpliendo con sus tareas. Me han dicho los expertos, que cuando usted acude a plantear un impuesto para controlar la evasión, quiere decir que el sistema ha fracasado o que está fracasando. O sea, el justificar, el convertir un anticipo en impuesto mínimo, solamente demostraría que hay fallas importantes en el SDI. He visto ejemplos, yo he pedido ejemplos porque no soy un experto, pero de lo que se analiza, este ya no es un impuesto a la renta. Porque si una empresa no produce renta, pero pagó anticipo, ¿cómo puede ser que no le devuelvan el anticipo si esta empresa no ha generado renta en un ejercicio determinado? Ya no es un impuesto a la renta. Este cambio afectaría a más de dos mil...